Bienvenidos a las cápsulas de Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos sobre Scania, Mercedes-Benz Autobuses y el primer encuentro metropolitano de renovación de transporte. Scania realizó entrega a Transportes San Pedro-Santa Clara. Con la finalidad de contribuir a la renovación del autotransporte en el país por medio del programa de chatarrización, la armadora entregó 20 unidades modelo MP70MX con carrería Marco Polo y un chasis K250, las cuales cuentan con potentes motores de 250 caballos de potencia. Dichos vehículos recorrerán la ruta Expreso Ojo de Agua hacia Indios Verdes, en la cual a lo largo del día son aproximadamente 5.500 personas las que utilizan el servicio público, con unidades de esta empresa transportista ubicada en el Estado de México. Durante el evento, Marcelo Montana, director de Servicios de Scania México, mencionó que es de gran importancia fortalecer la alianza con San Pedro-Santa Clara para apoyar en la renovación de su flota y fomentar así una mejor calidad del medio ambiente. Con esta entrega, la empresa transportista y Scania tienen el objetivo de contribuir con la renovación vehicular para ofrecer vehículos menos contaminantes y un servicio más eficiente y cómodo. El área de postventa de Mercedes-Benz Autobuses lanzó el taller Móvil Express. Este nuevo concepto consiste en una unidad tipo van de Mercedes-Benz, equipada con todas las herramientas necesarias para atender los requerimientos de los usuarios de la marca, en relación a la funcionalidad, operatividad y servicios técnicos para sus autobuses. Algunas de las ventajas de este taller son Traslado a cualquier parte del país de forma personalizada y rápida, ahorro de tiempo ya que se adapta a los horarios de los clientes, reducción de costos gracias a que se eliminan los gastos de arrastre y calidad de atención proporcionada por personal altamente especializado, quienes además de solucionar de manera precisa los problemas que presenten los vehículos, compartirán tips de mantenimiento para alargar la vida útil de los componentes, así como para su mejor funcionamiento. Con este taller Móvil, la Armadora Alemana busca ofrecer a sus clientes mayores opciones de eficiencia, calidad y rapidez en los temas de mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos. Se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer encuentro metropolitano de renovación de transporte. En este evento se reunieron más de 20 empresarios y líderes de esta industria, donde discutieron diferentes propuestas que mejoren el transporte en la ciudad capital. Entre los resultados más destacables que se dieron fue el uso de unidades Euro 6 a gas natural y eléctricas para un corredor que irá de Pino Suárez a Huipulco en un carril confinado sobre la calzada de Tlalpa. Estos vehículos sustituirán cerca de 800 micro buses y serán entre 90 y 100% más sustentables, gracias a que disminuyen significativamente la emisión de gases contaminantes. Para este proyecto se inició un proceso de pruebas con un vehículo a gas natural y posteriormente se incorporará uno eléctrico, con la finalidad de que los transportistas puedan comprobar las ventajas y así elegir la opción más conveniente para su operación. Fernando Ruano, secretario de la Coalición de Transportistas, señaló que los concesionarios de las rutas 1, 26 y 11 contarán con un bono de 180 mil pesos, lo que les permitirá adquirir nuevos vehículos y conformar una sociedad mercantil. Con este corredor se beneficiarán a más de 225 mil personas, con traslados más rápidos y transporte más seguro y eficiente. Continental es el proveedor oficial del proyecto Volvo Concept Truck. Con Camín anunció freno de inversiones del sector automotriz debido a los bloqueos en el país. Daimler le entrega el primer practicamión con emplacado electrónico. Esta es la información, porque usted no estuvo ahí y nosotros sí, aquí se lo informamos. Gracias por su atención, hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el próximo miércoles con mayor información del sector. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, y para mayor información en nuestra publicación mensual Autotransporte 2000 y en nuestro blog diario autotransporte.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!